El objeto de esta metafísica hiperbórea es pontificar sobre el tema más misterioso y sagrado que existe, el drama del espíritu cautivo en la materia. El método que aquí se emplea es el siguiente. Se establece una relación de analogía entre cierta verdad metafísica, tradicionalmente esotérica, y un ejemplo particular, exotérico y bien descripto. Una vez que la relación ha quedado en claro, se procede a extender por inducción, lo particular a lo general. De esta manera se consigue inducir en el estudiante la intuición metafísica de realidades inexplicables. Se pontifica. Es decir, se une con un puente las orillas de lo inteligible y lo hipnóstico. La tesis de la sabiduría hiperbórea que fundamentamos en esta parte no puede ser más sencilla de exponer y, sin embargo, más complicada de explicar. En otras palabras, es relativamente fácil exponer. Míticamente, los rasgos originales del drama, la traición de los sidas y la caída del espíritu. Pero no puede ser más difícil, la aproximación inteligible a dicho mito. Una vía iniciática en la cual el instructor pone en contacto directo al estudiante con el mito. Sin duda salvaría todas las dificultades, pero no es este caso. Aquí debemos mostrar la verdad de la tesis por medio de explicaciones racionales. Es decir, con conceptos determinados por la lógica del lenguaje. Y lo haremos así, pues nos estimula la certeza de que el camino elegido es el correcto. De que cualquiera que lo transite con un mínimo de atención no podrá menos que atravesar en algún momento el puente metafísico que conduce al espíritu, a su propio espíritu cautivo por los dioses de la materia. Comencemos, pues, por el principio de la tesis. La sabiduría hiperbórea enseña que, antes de la llegada al universo material de los espíritus hiperbóreos, en la tierra habitaba un homínido sumamente primitivo, denominado paso. Tal homínido, sin embargo, estaba potencialmente llamado a cumplir una importante función en la obra del demiurgo. Ser postor de sentido en el mundo. Finalidad que se explicará con detalle más adelante. Aquí interesa destacar que el Pasu había fracasado como especie en el cumplimiento de su finalidad. Y, según ocurre en todos los casos, en que la evolución toma por sendas equivocadas, su destino seguro era la extinción. ¿Qué milagro lo salvó de desaparecer como el dinosaurio o el dodo y, en cambio, aceleró su evolución hasta convertirlo en el amo de la Tierra? Respuesta. El aporte genético de una raza extraterrestre llamada, últimamente, hiperbórea. Pero no se trata solo de genética, es decir, de información hereditaria. La modificación genética del Pasu lo que ha hecho posible es el encadenamiento espiritual de los seres extraterrestres al desenvolvimiento evolutivo de los arquetipos Manu, o sea, a la evolución de la materia. Este hecho primordial, que constituye el núcleo de la tesis, se denomina traición blanca o traición de los idas, en clara alusión a los jefes extraterrestres que dirigieron la caída de los espíritus, produjeron una mutación en los reinos vegetal y animal de la Tierra, y aún hoy controlan el planeta, desde el centro del Chan Chambala. Como efecto de la traición de los idas traidores, aparecen tres clases de hombres sobre la Tierra. El homínido primitivo, que a partir de entonces se llama animal hombre o Pasu. El Pasu que posee linaje hiperbóreo, es decir, el Pasu que tiene la posibilidad de que en él se manifieste el espíritu cautivo, denominado Virya. Y el Sida hiperbóreo, que puede ser tanto un espíritu liberado de la cautividad, como uno de los antiguos guías, y que pertenece en la Tierra, en un lugar llamado Agarta, para combatir al enemigo y consumar el rescate final de los espíritus cautivos. El hombre de nuestros días es, en mayor o menor medida, un Virya perdido. Vale decir, en él existe una doble naturaleza, divina y humana. Tal como afirmaban, acertadamente, los gnósticos de los primeros siglos de la era actual. Y que la Iglesia reservó, exclusivamente, para un exponente de la raza sagrada, del demiurgo Jehová Satanás. En efecto, la doble naturaleza que la Iglesia afirma poseía a Jesús Cristo, es, en realidad, la condición natural de todo Virya, el cual participa de la divinidad absoluta del Espíritu Eterno. Para ocultar este hecho, y evitar que el hombre se convierta en Dios, la Iglesia comenzó por destruir la hipnosis, con una implacable persecución, y continuó por apoderarse de la verdad, para aplicarla solamente a Jesús Cristo. Después de la traición de Constantino a los dioses del Imperio Romano, y del Concilio de Nicea, y posteriores, la verdad gnóstica de la doble naturaleza del Virya, se transformó en el dogma de la divinidad de Jesús Cristo. Y todo posterior intento por revelar este secreto a los hombres, desde los maniqueos y cátaros, hasta Nietzsche e A.H. fue ahogado en sangre por la conspiración sinárquica de la judio-masonería, el judeo-marxismo, el judeo-cristianismo, etc. El paso primitivo era una fase en el proceso evolutivo del arquetipo Manu. A ese estado había llegado luego de una evolución de millones de años, que no comenzó aquí, sino en otro planeta, el cual se dividió luego en cuatro partes, y formó las lunas de la Tierra. ¿Cómo era la psique del paso a la venida de los extraterrestres? Respuesta. Poseía un sujeto racional bastante desarrollado y una incipiente esfera de preconciencia, con la que no alcanzaba a adquirir conciencia de sí, es decir, individualmente psíquica, en esta falta de individualidad radicaba justamente la falla evolutiva del paso. En otros incisos, se demostrará que el demiurgo propuso una finalidad para el destino del paso, cuyo objetivo es doble. El objetivo microcósmico de la finalidad exige que el paso desarrolle la esfera de conciencia y convierta al macrocosmos en ente autónomo, capaz de poner sentido en el macrocosmos. Este objetivo permite que se cumpla también el objetivo macrocósmico de la finalidad. Producir cultura se extiende que el primer objetivo desarrollar la esfera de conciencia es particular y el segundo producir cultura es colectivo. la falta de individualidad, la incipiente esfera de preconciencia, la natural e insuperable animalidad causaron la falla del objetivo microcósmico, de la finalidad. Y tal estancamiento particular produjo en consecuencia el fracaso del objetivo macrocósmico, las culturas pasu no progresaron en miles de años. Por otra parte, cabe destacar que en sentido general el paso exhibía un instinto gregario altamente desarrollado que le permitía superar en organización a cualquier otra sociedad animal, pues era el único capaz de crear una cultura. Sin embargo, por no estar totalmente individualizado, participaba, junto con otros miembros de su comunidad, de una especie de alma grupal o egregoro, dotada de cierta inteligencia, pero cuya motivación principal la constituía el deseo. En síntesis, el encadenamiento espiritual fue perpetrado por los sidas traidores para que el paso pudiese cumplir con el doble objetivo de su finalidad, desarrollar el sujeto consciente y producir cultura. ¿Por qué hicieron tal cosa? ¿De qué medio se valieron para ello? Las respuestas para estas y otras preguntas semejantes podrán hallarse en los siguientes incisos. Esta es, a grandes rasgos, la tesis que aquí desarrollamos. Su aparente sencillez no debe dar lugar a equívocos, pues, si se desea trascender el lenguaje mítico y aclarar el misterio, habría que plantear interrogantes complejísimos, por ejemplo, ¿consideremos el tema del espíritu encadenado? Si tomamos como un hecho real, aunque antiquísimo, la caída y cautividad del espíritu y procuramos tornarlo en gran medida inteligible, hemos de comenzar por interrogar cómo se encadena a la materia, a lo efímero de la vida, al devenir de la naturaleza, a los ciclos de vida y muerte y cómo se encadena. ¿Repetimos un espíritu eterno a esa ilusión? Respuesta. Ante todo, hay que afirmar que la solución constituye un secreto terrible, conocido en la sabiduría hiperbórea como misterio de amor y de amor. Sin embargo, sin pretender revelar totalmente semejante secreto, podemos avanzar bastante sobre muchos datos ya conocidos exotéricamente. Respondemos entonces que el espíritu eterno que es tanto o más potente que el mismo demiurgo permanece encadenado porque no sabe que lo está. ¿Cómo puede ser esto posible? No es difícil de imaginar si consideramos que hubo una traición original. Vale decir, el quebrantamiento de una confianza o lealtad que se debían entre sí los miembros de la raza hiperbórea. Si contamos con este elemento dinámico exterior, la traición, podemos entonces suponer que los espíritus exhibían un punto débil en su complexión. una espalda, un talón de Aquiles, etc., por el que fueron dominados. Pero, aún así, resulta difícil entender cómo pudo ocurrir un hecho tan trascendental para el espíritu. la pérdida de la libertad, el encadenamiento a la materia y al tiempo, etc., sin que éste lo supiera, ni entonces, ni luego, y permaneciese así, y tal dificultad para entenderlo demuestra cuán lejos estamos del espíritu, de nuestro yo eterno. Reiteramos que, a pesar de las dificultades señaladas, es posible explicar en gran medida la tesis y aprender intuitivamente lo inexplicable por medio de la inducción trascendental a conseguir tal objetivo se dedica a la primera parte de los fundamentos, pero, vale la pena aclararlo, no sería posible tornar inteligible el lecho de encadenamiento del espíritu a la evolución del paso sin una adecuada descripción previa de la estructura psíquica del paso. Esto es lo que nos demandará más esfuerzo aunque debido a que en cada virgia existe aún una parte importante de paso, su comprensión no ofrecerá problemas al estudiante. y y y y y y y Gracias.